¿Debe un creyente Nuevo Testamentario guardar la ley mosaica? ¿Estamos obligados a tomar los mandamientos Antiguo Testamentarios del Viejo Pacto y obedecerlos? Es una buena pregunta. ¿Deseas escuchar la respuesta? Vamos a abrir las Escrituras y descubrir en el Libro Eterno qué dice Dios para el creyente del siglo XXI. Hola, bienvenido a nuestro canal y gracias por estar viendo este vídeo. Un vídeo que muy probablemente sea realmente apasionante, interesante y también conflictivo. Un vídeo que puede ser incluso demasiado académico, pero que me gustaría invitarte a que escucharas, siguieras con atención y pudieras también compartir. ¿Por qué grabo este vídeo? Bien, no es una razón fácil. Desde hace un tiempo ha crecido entre las iglesias bautistas independientes una nueva tendencia, una nueva posición. De hecho, es el reflejo ya de antiguas creencias y posiciones que divergieron en dos campos principales, los judaizantes y los mesiánicos. Por otro lado, la teología del reemplazo. Todos estos son grupos conocidos y ya relacionados. Sin embargo, la nueva postura es diferente. ¿En qué me dirás? No son judaizantes aquellos que creen que debemos obedecer la ley para ser salvos. Tampoco son mesiánicos, gentiles que simplemente toman las cosas judaicas y intentan aplicarlas a su propia vida. Son hermanos que creen que la ley mosaica continúa en vigor para el creyente del siglo XXI, no para salvación, pero sí para santificación. El nombre dado a estos creyentes es difícil. Voy a llamarlos un nombre extraño, regresistas. ¿Por qué? Básicamente, porque ellos quieren regresar a la ley y a sus preceptos. No dejarla a un lado, sino recordar que todavía continúa en vigor, continúa vigente. Ahora bien, es difícil para mí hacer este vídeo y quiero hacerlo desde la sinceridad de mi corazón, el amor en Cristo. Muchos de los hermanos que tienen esta postura o ven así en las Escrituras son amigos personales, les amo en el Señor y creo sinceramente que, sinceramente, están equivocados. Pero mi amor hacia ellos no cambia. De hecho, algunos de ellos tienen un carácter cristiano admirable. Entonces, ¿por qué este vídeo? Es una buena pregunta. Algunos pastores desde Estados Unidos nos han pedido que, por favor, aclaremos algunos de los puntos teológicos de difícil interpretación. Y eso es lo que deseo hacer. En este vídeo y en la serie de vídeos que va a continuar, porque el tema es realmente para hablar mucho, tendremos que ver algunas de las interpretaciones en el libro de los Gálatas, recordar lo que dice el libro de Hebreos y ir también a algunos de los pasajes más, más conocidos como en el libro de Hechos. Así que, si deseas, sígueme en esta aventura de descubrir las Escrituras, de abrir el libro eterno y de tener el corazón de los vereanos. ¿Estás preparado? Toma una Biblia, toma un blog de notas, porque empezamos. Cuando oigo a algunos de estos hermanos que creen en la postura que he llamado regresista, realmente admiro su sinceridad. Ellos empiezan diciendo que debemos tener el corazón de los hermanos en Berea. Debemos ver si lo que cualquier predicador dice, incluido los pastores, tu pastor, los escritores o predicadores, están diciendo aquello que dice la verdad, las Escrituras. ¡Qué bueno eso! Eso es tener el corazón de Berea. Por supuesto, eso también debe ser aplicado a ellos mismos. Porque si ellos están enseñando algo diferente a lo que enseña tu pastor o enseña la posición conservadora tradicional, tal vez sea porque es algo novedoso, tal vez sea porque es algo erróneo. Debemos, por lo tanto, acercarnos a la Escritura y ver que esa es una verdad importante. Tener el corazón de Berea y escuchar lo que ellos dicen, comparándolo con lo que el libro eterno dice, para ver si lo que ellos dicen y lo que este libro dice es así. Ahora, lo que acabo de explicar es más fácil explicarlo que entenderlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque muchas de las interpretaciones que los pastores damos difieren debido a nuestra manera de ver las palabras originales. La Biblia no cambia. La Biblia es la misma. El libro eterno no cambia. El libro es el mismo. Sin embargo, el uso de las palabras, cómo las interpretamos, cómo las definimos, va a ser lo que nos lleve a diferentes interpretaciones. Ahora, escúchame. No quiero aburrirte, pero este va a ser un vídeo de aquellos densos. Voy a empezar simplificando lo que quiero decir en tres puntos. Después, entraremos en materia para intentar realmente ahondar más profundamente en las ideas que te presento. ¿Por qué creen los regresistas que debemos volver, regresar a la ley de Moisés? Básicamente, hay tres puntos que vamos a hablar. Uno, el problema semántico. Dos, el problema conceptual. Y tres, el problema de las falacias epistemológicas. Bueno, ¿qué he dicho? Fíjate que todavía no he hablado de teología. Básicamente, antes de hablar de teología, tenemos que darnos cuenta que la interpretación teológica que ellos presentan es debida a un problema semántico, a cómo interpretan y traducen las palabras, a un problema de ideas, a un problema conceptual, y la presentación de su lógica a través de falacias epistemológicas. En el aspecto lingüista es donde se encuentra la respuesta al conflicto que plantean. En ese aspecto, la lingüística es intrínsecamente unida a la exégesis. Pero además de esto, el proceso de pensamiento teológico está fundado sobre verdades empíricas aceptadas. Cuando utilizamos falacias lógicas para construir nuestras ideas conceptuales y teológicas, hemos cambiado la verdad en error, creando confusión en el oyente y reinterpretando las escrituras. Mi introducción y toda esta documentación que te estoy presentando la he escrito en un archivo. Voy a compartir este archivo en el link de la caja de información. Por si te pierdes, puedas seguirme no solo en la lectura que voy a estar haciendo, sino también en la explicación. ¿Qué quiero decir? Vayamos primeramente a hablar del problema semántico. Vamos a utilizar una palabra que ellos utilizan. Es la palabra judaizar o judío. En griego es una palabra, jodazoe, que puede hacernos pensar en la vida judaica o la vida del judío. Cuando hacemos un estudio epimológico de esta palabra, descubrimos rápidamente varias cosas. Su significado en cada una de las partes de esta palabra la podríamos traducir como judío, vivir, manera de vivir judía o vivir como un judía. Sin embargo, las traducciones no la traducen así, exceptuando en inglés, la King James, pero tanto las traducciones en catalán, francés, inglés, la traducen como judaizantes o judaizar. ¿Por qué es así? Bueno, por una técnica de traducción llamada proporcionalidad de significantes. Ahora, te he dicho que este vídeo iba a ser académico, pero es muy importante porque en esto que voy a hablar responde a muchas de las preguntas que están creando estos hermanos. He colaborado en varias traducciones de la escritura, una de ellas al catalán. Ahora mismo estoy en un segundo proyecto de la Sociedad Bíblica Trinitaria revisando la versión antigua en castellano, la 1909 Reina Valera. Para los traductores, revisionistas, las palabras en la lengua original y también en el idioma de vuelco o volcado, en este caso el español, el castellano, tienen mucha importancia. La traducción tiene que ser lo más literal posible para ser fiel al texto original, pero a la vez tiene que tener fluidez en el idioma de volcado. Eso plantea conflictos y retos. Y tenemos que entender las herramientas básicas de la lingüística. Si no entendemos esto, cualquier palabra en la lengua original puede ser traducida a otra manera que dé una idea completamente errónea, equivocada o que no te esté llevando a la verdad del texto. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo digo no me tires la pierna, yo sé que tú no vas a entender nada porque en español, en castellano, no decimos no me tires la pierna. Utilizamos el término no me tomes el pelo. Ahora, en inglés dicen don't pull my leg para decir exactamente lo mismo que no me tomes el pelo, no bromes conmigo. Si yo traduzco al inglés don't pull my hair, no tiene ningún sentido. Son expresiones idiomáticas difíciles de traducir a no ser que se apliquen ciertas técnicas de traducción. Por eso, debemos entender primeramente al ver el texto original lo que llamamos la proporcionalidad del significante y el significado. Déjame hablar de esto. Están en las notas, puedes obtenerlas. Dice así, la relación entre significante y significado tiende a ser desigual. Si bien un mismo significante puede hacer referencia a diferentes conceptos en función de la situación, la intencionalidad o el contexto en que se produzca, por norma general, observamos que lo más frecuente es que un mismo significado tenga múltiples significantes que hagan referencia a él. Estaríamos hablando, por lo tanto, de polisemia en el primero de los casos y de sinonimia en el segundo de los casos. La ley de proporcionalidad, significante-significado, nos viene a decir la importancia de entender el uso de esa palabra en su contexto, en su significante para traducirlo con un sinónimo o con una palabra que sea similar. Polisémica es más conflictivo porque una palabra tiene diferentes significados y entonces tienes que ver cuál de esos significados se aplica a la traducción que estás realizando. ¿Me sigues? Sígueme en esto. judaizante, judaizar, vivir como un judío. ¿Qué es la connotación de esa palabra en el texto original determinará la palabra que yo use en la traducción y en la aplicación más tarde de la interpretación? Ahora bien, voy a seguir. Hay otro punto importante a la hora de decidir qué significado tomo de una palabra del original. se llama la variabilidad temporal y esto es fácil de recordar. Otra posible diferencia al momento de traducir que hemos estado mencionando ya en la explicación previa en lo que he hecho antes tiene que ver con su relativa en variabilidad temporal. las palabras cambian. A lo largo de los años hoy una cosa quiere decir algo y mañana no quiere decir lo mismo, quiere decir otra cosa. y es que el significado detrás de un significante por norma general y debido al hecho de que es una idea tiende a permanecer relativamente estable aunque puede haber cambios en función de entendimiento que se tenga del concepto en sí a través del tiempo. Sin embargo el lenguaje evoluciona y fluye a gran velocidad naciendo y muriendo diferentes maneras de expresar lo mismo. De este modo los significantes que hacen referencia a un significado tienden a variar según evoluciona la manera de expresarse siendo más inestables. ¿Qué debo traducir? ¿Judaizante? ¿Judaizar? ¿Vivir como un judío? Las palabras cambian en el tiempo. Yo hablo español lo habéis notado por mi acento. Estoy bastante seguro que a lo largo de esta charla con vosotros muy probablemente voy a utilizar el verbo que en España utilizamos para tomar agarrar asir. Nosotros aquí en España no decimos agarrar o tomar decimos coger ahora yo sé que en México y en algunos países de Sudamérica acabo de decir una palabrota horrible. ¿Por qué? Porque la palabra original tiene un significado sinónimo a tomar agarrar asir. Por eso en el castellano antiguo y bromeando os diré que el castellano fue inventado en castilla seguimos utilizando la palabra coger con ese sentido. Sin embargo hoy en día esa palabra tiene muy malas connotaciones en los países de Sudamérica. Por eso a la hora de hacer la revisión de las sagradas escrituras tenemos que ir con cuidado qué palabras usamos porque una palabra mal traducida puede dar origen a un conflicto teológico. Hay otro aspecto que quiero hablar. la transculturalidad además de los anteriores dos que he mencionado podemos encontrar otra diferencia en lo que se refiere a las variaciones existentes en función de la cultura la localización acabo de dar un ejemplo así un mismo concepto tendrá en diferentes países y en diferentes lenguas y me atrevo a decir aún en diferentes regiones del mismo país maneras muy diferentes de expresarse aunque en este sentido debe tener también una gran precaución porque no sólo el significante puede variar un mismo concepto puede ser interpretado de maneras muy distintas lo habéis notado con palabras que usamos aquí en España sin problema alguno y que ahí en Sudamérica son palabrotas feas ¿verdad? por ejemplo también palabras como el amor el valor la lealtad la familia o el trabajo pueden tener connotaciones muy diversas en función de la cultura asimismo es incluso puede no existir un concepto concreto en determinadas culturas algo que imposibilita la comprensión de vocablos porque no existen esos vocablos como hablas de yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas en un país como África donde no existen las ovejas eso es un reto de algunos misioneros que han traducido la Biblia a lenguas africanas esto no significa sin embargo que no sea posible llegar a generar la comprensión de un concepto o significado a través de significantes vinculados a esa idea o a otras cosas cercanas ahora os acabo de dar una lección en lingüística lo sé os he dicho que esto iba a ser muy académico pero es importante que entendamos lo que acabo de explicar y lo voy a simplificar y a resumir el primer problema que tienen aquellos que creen que debemos regresar a la ley es dar un nuevo significado a palabras que ya han sido predefinidas definidas y acotadas en los lenguajes de volcado en el castellano desde hacía mucho tiempo al darles un nuevo significado lo que hacen es trastocar al que oye porque ahora no entiende ese nuevo significado sigo con mi ejemplo de judío os hago una pregunta ¿qué es un judío? ¿cómo traducimos esa palabra? si uso la palabra latina es la palabra judaeus judaeus si uso la palabra hebrea yehudi esa es la palabra no hay duda la podemos escribir en términos hebraicos o en términos latinos pero esa es la palabra ahora cuando yo digo esa palabra tengo cinco contextos posibles en mi traducción el adjetivo hebreo puede ser del pueblo semítico que conquistó y habitó palestina la tierra de israel podemos hablar en plural judíos podemos hablar en singular judío pero básicamente estoy diciendo que es un hebreo punto número uno así que judío igual a hebreo segundo lugar que profesa el judaísmo es decir un judío es aquel que sigue la religión judaica en tercer lugar puede decir que un judío es natural de judea país de la asia antigua también en cuarto lugar puedo decir que pertenece o que es relativo a judea o a los judíos algo que es un plato de comida judío o un libro judío un algo que pertenece o es relativo a judea o a los judíos en quinto lugar esa palabra es usada en forma despectiva es también un adjetivo cuando decimos eres un judío y aquí en España se refiere a que eres una persona avariciosa tacaña esto es lo que la RAE el diccionario de la Real Academia Española me da para la entrada de la palabra judío ahora el problema viene cómo voy a traducir la palabra Yehudi cuando aparece en la Biblia según el contexto puedo traducirla hebreo según el contexto puedo traducirla que profesa el judaísmo de la religión judía o puedo traducir lo que es natural de judea en ningún momento voy a traducir lo que es tacaño porque eso no sería un volcado o una palabra utilizada en la escritura muy bien estamos hablando en estos vídeos sobre el tema de aquellos que quieren volver regresar a la ley para que el creyente del siglo XXI continúe siguiendo el viejo pacto ¿es esto una realidad? ¿qué problemas existen en su interpretación y sobre todo en su concepto de palabras e ideas? he hecho varias horas ya de grabación y lo que voy a hacer es partir este vídeo en varios trozos en varios capítulos por así decirlo para que sea mucho más fácil para ti poderlo seguir así que en esta outro y en esta intro voy a intentar dividir este vídeo sígueme toma tiempo piensa en lo que he dicho hasta ahora medita las escrituras y sobre todo apúntate a nuestro canal dale a la campanita pon los comentarios este vídeo es para que sea de bendición para ti gracias por seguirnos que el señor te bendiga ahí empieza el primer conflicto ¿cómo traducimos la palabra? según nuestra traducción según el uso que demos a esa palabra va a afectar nuestra interpretación teológica el problema primero que aparece en mi observación de los vídeos que he escuchado es que en la interpretación que ellos hacen es un problema de lingüística aplicada en una incorrecta utilización del significado de las palabras me explico primeramente no hacen distinción entre los cinco campos semánticos o entradas de la RAE Real Academia Española o toman la entrada que favorece sus intereses interpretativos es decir en vez de traducirlo judaizantes o judaicos o judíos pueden traducirlo simplemente como habitantes de Judea bueno estas entradas de la traducción favorecen su interpretación pero no es la palabra utilizada por los traductores porque entienden que el significante en el contexto que aparece no es habitante de Judea sino judío porque me adelanto ahora pero entonces diríamos que los de Dan o Beersheba no son judíos porque no son de Judea ¿verdad que no? en segundo lugar el problema que veo también en ellos es que olvidan que un mismo significante puede hacer referencia a diferentes conceptos es lo que he hablado antes de polisemia en función de la situación la intencionalidad o el contexto que produzca como traductores debemos tener cuidado en no hacer que nuestra traducción de los vocablos originales caiga en el error de ser una traducción interpretativa y no literal esto es el error que cae la traducción dinámica o traducción equivalente sígueme porque aún hay más estamos viendo como la utilización de las palabras la lingüística aplicada es uno de los problemas primeros en los que he encontrado al escuchar estos vídeos me estoy dando cuenta que los que defienden esta postura no identifican a qué se refiere el uso de las palabras no acotan su significado y al generalizar el significado crean en el oyente confusión conceptual os voy a dar un ejemplo la palabra ley he oído y he visto que es usada de una forma reiterada repetitiva sin acotarla exactamente en los vídeos que oigo a veces se refiere a la Torah pero hay cosas de la Torah que hemos visto bíblicamente como están ya y lo dice en el libro de hebreos canceladas como el sacerdocio levítico sin embargo ellos dicen que toda la ley debe ser guardada se refiere a esta toda la ley también al sacerdocio levítico es todo exactamente todavía vigente y qué quiere decir vigente ellos hablan que toda la ley es una unidad correcto y que no podemos decir que solamente una parte de la ley es vigente y la otra ha sido ya olvidada por supuesto entonces qué parte de la ley debes cumplir toda bien incluyo eso apedrear a tu hijo si es desobediente no se atreven los que defienden esta posición llegar a su última conclusión y sé que esto es una manera una estrategia de aquellos que discuten temas de la dialéctica es llegar a la última conclusión de la idea del oponente qué quiere decir si hablamos aquí de shabbat y de kosher de días de fiesta de solemnidades forma parte de la ley estamos todos de acuerdo y podríamos entonces entrar en discursión si o no debemos o no debemos guardar el shabbat por ejemplo pero cuando yo digo que debo guardar toda la ley porque es una unidad la última conclusión a la que debo llegar o sea el extremo de la conclusión de toda la ley involucra también maneras de vestir para el hombre no solo para la mujer apedreamiento en caso de adulterio en caso de desobediencia en caso de no guardar el shabbat etc etc por supuesto sé que estos hermanos van a decir no esto no es así sin embargo esta es la conclusión última de su pensamiento epistemológico de sus ideas conceptuales si debemos guardar la ley toda la ley eso también debe ser guardable ¿verdad que sí? ahora debo seguir debo seguir porque el problema conceptual que estamos hablando continúa tiene que ver no solo con las palabras sino con las ideas con los conceptos preestablecidos que toman un giro en su definición este giro de las ideas y de las mismas palabras como ya he venido diciendo ayudan a defender sus proposiciones que por otro lado si continuaran manteniendo su significado popularmente aceptado sería imposible aceptar lo repito como ellos cambian la idea el concepto de los términos les permite lanzar sus ideas y verdades si ellos mantuvieran el significado popular de los términos sería imposible defender sus posiciones porque el significado de esas palabras entendidas por la vasta mayoría de teólogos escritores pastores o creyentes no les permitiría presentar sus ideas voy a explicarme el uso de palabras como gentil es mi primera opción en castellano una de las entradas de la RAE me dirá que gentil es una persona amable no se encuentra en ninguna de las traducciones el uso de la palabra gentil como una persona amable es cierto sin embargo la palabra gentil en la traducción bíblica de la palabra original en griego o en hebreo tiene el sentido de extranjero en todos los casos no hay casos que nos presentan una denotación y una connotación diferente sobre todo en los evangelios de Mateo donde un evangelio puramente judío y presentado y presentado a los judíos se ve la mentalidad judaica al ver a un extranjero a un etnos de otra etnia de otra nacionalidad de otra nación el sinónimo de gentil en Mateo es pecador incrédulo pero no siempre es así en el resto de las escrituras el volcado al idioma original es simplemente alguien que no es judío alguien que es miembro de las demás naciones no israelitas no hebraicas no semíticas fijaros si estoy usando términos para cotarlo bien ahora cuando ellos dicen gentil es un incrédulo y a partir de esa definición de palabras permiten construir todas sus ideas teológicas interpretando especialmente el libro de Gálatas con ese concepto caen en un error de interpretación importante en un error de hermenéutica importante la lingüística juega aquí un papel de mucha importancia pero sigo el uso de palabras como inicuo la palabra inicuo si etimológicamente quiere decir sin ley es la etimología de la palabra pero no traducimos etimologías traducimos conceptos y en ese aspecto la palabra inicuo es sinónimo de decir vil alguien pecador alguien perverso alguien malvado estoy dando sinónimos cualquier escritor utiliza diccionarios de sinónimos que nos permiten enriquecer el vocabulario ahora cuando ellos traducen inicuo como alguien sin ley caen en errores importantes por ejemplo el anticristo es un inicuo sabemos que él cambiará la ley lo dice la biblia y en ese aspecto el concepto de inicuo se acerca mucho a el carácter de esa persona pero quiere decir eso que se refiere a que este hombre no tiene la ley mosaica eso es interpretativo no es lingüísticamente aplicable la palabra inicuo en el carácter de el anticristo es alguien satánico perverso engañoso malvado lo mismo que un inicuo en el concepto histórico de la palabra en castellano es simplemente alguien malo nadie va a pensar que Nico es alguien sin ley la traducción que hacen de este concepto apoya sus ideas pero la lingüística no les da ni la opción ni el permiso para hacer tal cosa pero hay más palabras voy a hablar de la palabra verdadero judío aquí encuentro una palabra compuesta por un término que ya he hablado antes judío hebreo de la nación de judía de la región de judía o perteneciente a algo que tiene que ver con los judíos sin embargo ellos añaden verdadero judío es una expresión usada en la biblia y equivale en esto a decir que un verdadero judío es un creyente ahora cuando hablamos de un creyente tenemos que verlo desde el concepto nuevo testamentario alguien nacido de nuevo un verdadero creyente es perdóname un verdadero judío es alguien nacido de nuevo quiere decir eso que Natán era un verdadero creyente nacido de nuevo al recibir el título de verdadero judío la palabra judío por otro lado dicen que es alguien no salva salvo salvo alguien que guarda la ley religiosamente pero que no es salvo sin embargo encontramos en las escrituras que algunos judíos creyeron así que tenemos que esa definición judío es alguien no salvo que no guarda la ley perdonadme no salvo que guarda la ley que guarda la ley una vez más es una definición inventada no es una definición acotada por el diccionario y por el sentido de la misma palabra en su original griego o en su original hebreo vamos a otra palabra que es un judaizante son judíos no salvos que apedrearon a Esteban esa es la definición que dan ahora un momento porque esto me va a llevar a dos cosas muy interesantes la primera los judaizantes según yo leo en mi biblia y para no equivocarme te invito a que la abras y leamos juntos en el pasaje mencionado en el libro de Hechos donde vamos a ver no exactamente la palabra sino de donde tenemos el concepto de judaizante en Hechos el capítulo 15 mira exactamente lo que dice la biblia Hechos capítulo 15 dice así entonces algunos que venían de judaizante enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos mirad que dice algunos que venían de judaizante una traducción extraordinariamente bien hecha no dijeran judíos estos venían de judea eran originales de esa región geográfica sigamos leyendo el versículo 2 como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron de Fenicia a Samaria contando con la conversión de los gentiles es esto impíos incrédulos o de las demás naciones no judaicas causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos había gozo porque los gentiles se estaban convirtiendo pero versículo 5 algunos de la secta de los fariseos tenemos aquí a otro grupo pero mira lo que dice pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés bien no he leído la palabra judaizante aparece en el primer versículo algunos que venían de Judea de esa región he leído que algunos de la secta de los fariseos que se habían convertido de este pasaje los teólogos los lingüistas determinaron y acuñaron una palabra una idea un término judaizante y lo definieron como aquellos judíos creyentes que forzaban a los gentiles de las demás naciones a que guardaran la ley fueran circuncidados para ser salvos esa es la definición teológica esa es la definición contrastada y aceptada en todos los términos en ningún lugar sacamos la idea de que los judaizantes eran incrédulos que querían forzar a los nuevos convertibles gentiles a que abrazaran las enseñanzas orales de la tradición oral que guardaran la letra y no el espíritu por lo tanto primer error primer error creer que los judaizantes uso ese término eran incrédulos porque no lo eran eran creyentes judíos más específico de la secta de los fariseos pero esto es un error como decimos en Cataluña garrafal lo que presenta es un error garrafal al decir que fueron los mismos que apedrearon a Esteban ¿ah sí? estos judaizantes los mismos que apedrearon a Esteban y por eso Pedro tuvo miedo de reunirse con ellos y por eso Pablo le llama hipócritas a Pedro puedo hacerte una pregunta si apedrearon a Esteban y Pablo estaba ahí con ellos Pablo estaba ahí con ellos ¿cómo se atrevieron a ir con Pedro y Pedro uniéndose a ellos y Pablo estaba ahí? no tiene ningún sentido además lo que es esto es lógica lo que te estoy explicando pero además ¿de dónde sacas esto muchacho? ¿cuál es tu información histórica tus fuentes textuales tu crítica textual bíblica para defender esta posición que estos que apedrearon a Esteban fueron los mismos que se sentaron con Pedro eso es pura invención que lo que hace es producir confusión porque suena inteligente pero no lo es no lo es la secta de los judaizantes dice que son miembros de la comunidad esenia que escribieron en el documento 4QMMT otra de esas palabras definidas de forma totalmente errónea la secta de los judaizantes me gustaría encontrarlo en las escrituras encuentro la secta de los fariseos no he encontrado la secta de los judaizantes eran miembros de la comunidad esenia que escribieron en el documento 4QMMT sí pero en el documento 4QMMT y es este documento que incluso es controversial cómo vamos a traducirlo si es realmente traducido como las obras de la Torah las obras de la ley y entonces unen a la idea de Pablo en Gálatas y Romanos o puede ser traducido de otras maneras tengo ahí en mi despacho un escrito de más de 50 páginas que está hablando de este documento y no es echar flores ni presumir ni nada de eso pero mi tesis de máster de teologías fue en los manuscritos del mar muerto conozco bien a los esenios conozco bien el conflicto con el maestro de luz incluso si era el señor Jesucristo conozco bien sus críticas hacia el templo y conozco como ellos rechazaban esas cosas y como alguien dijo en ese tiempo eras fariseo eras saduceo o eras esenio eso es cierto pero un momento no puedo decir al día de hoy con certeza que las obras de la ley se está refiriendo a la definición que ellos hacen que es la tradición oral esto se vuelven a sacar de la manga un concepto que apoya sus ideas todo lo que he dicho verdad un verdadero judío es un creyente un judío es alguien no salvo que guarda la ley un gentil es un incrédulo esas definiciones nuevas de términos ya preconcebidos con otras definiciones hace que estas nuevas definiciones realmente causen confusión en el oyente pero apoye como veremos ahora de una forma falácica de una forma errónea sus tesis una vez más el juego del significado y del significante en su contexto original es cambiado para dar una nueva definición conceptual los diccionarios y léxicos castellanos hebreos o griegos no dan estos significados que ellos mencionan no dan a estas palabras esos significados sino que aplican a estos términos las ideas conceptuales la imagen de los conceptos quiere decir que la mayoría de nosotros tenemos en el uso histórico de los términos no en un uso renovado nuevo que apoya y hace encajar sus interpretaciones bíblicas porque como he dicho antes si continuaran usando esas palabras en el uso normal concebido y usado en los léxicos diccionarios etc sus interpretaciones caerían por falta de evidencia textual esta técnica fue usada por la neortodoxia alemana yo no estoy diciendo que ellos sean neortodoxos no estoy diciendo eso no me interpretéis mal pero esa misma técnica que está usando aquí fue usada por Karl Barth Buhlmann Tillich la nueva ortodoxia dio algunas palabras en el campo de la teología nuevos significados la palabra inspiración cambió de significado la palabra paradoja por ejemplo cambió de significado de esta manera y solamente de esta manera cambiando el significado de las palabras pudieron reinterpretar pasajes de la escritura para darles un nuevo significado lo gordo es que tú hablabas con una palabra como inspiración y ellos tenían otro concepto para que me entiendas y lo simplifico es como si hablamos de colores y yo estoy hablando del color blanco 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 yo he visto el blanco yo sé cómo es el blanco mi pared aquí delante es blanca yo estoy ahora siendo iluminado por una luz blanca yo sé cómo es el blanco pero cada vez que yo dijera blanco tú estuvieras pensando en rojo y cada vez que tú me hablases a mí de blanco tú realmente estuvieras pensando en rojo estaríamos usando el término con dos conceptos diferentes por eso nunca nos entenderíamos porque yo estaría entendiendo una cosa y tú otra y esta es la confusión que yo veo una confusión de ideas de definiciones que les les permite mezclar los contextos del uso de la misma palabra para crear en el oyente muchísima confusión ahora ellos van a decir la frase famosa y típica de la interpretación bíblica un texto fuera de su contexto es un pretexto correcto pero de la misma manera una palabra redefinida usada en una entrada diferente a su connotación y a su definición original es un error y esto es lo que hacen por eso he empezado este vídeo diciendo que el problema principal no es un problema de teología es un problema de lingüística de semántica y si no ves este problema no vamos a ser capaces de mostrar su error porque ellos estarán hablando de una cosa con unas palabras y nosotros estaremos hablando de la misma cosa pero usando otras palabras no sólo no nos entenderemos sino que ellos no cambiarán porque han forjado sus ideas y su verdad a partir de la definición nueva de las viejas palabras pero voy a hablar ahora de las falacias interpretativas y una vez más nos lleva esto al tercer punto y es un punto muy muy académico pero ¿por qué estoy haciendo esto y por qué estoy hablando de estas cosas? Básicamente porque si entendemos que el problema es conceptual que el problema es semántico y que el problema es el uso de falacias lógicas es mucho más fácil desmontar su argumentación porque su argumentación no está basada en lo que dicen las escrituras sino en lo que creen ellos que dicen las escrituras ¿y cómo sabemos esto? vamos a hablar de cuatro falacias la falacia de la verdad a medias la falacia de evidencia incompleta generalización apresurada y por último el sesgo de confirmación son son palabras extrañas y voy a hablar de estas cuatro falacias aunque al final presentaré una quinta falacia con conceptos mucho más amplios y claros por favor sígueme sé que este vídeo se está alargando y sé que es largo es complicado es denso por eso te he dejado ahí en el box los comentarios y te invito a que puedas tú también participar en los comentarios decirme qué piensas qué crees qué dudas si hay algo que no he explicado bien pueda de esta manera aún explicarlo mejor yo tampoco soy perfecto pero intento pensar algo que aprendí del doctorado de teología es que no lo sabemos todo ni lo recordamos todo pero sabemos dónde ir a buscar la información nos han enseñado a pescar y eso en este aspecto nos ayuda muchísimo nos han enseñado a pensar a ver las diferentes posiciones a través de un proceso de pensamiento que llamamos lógica y epistemología por eso escuchamos con detención lo que nos dicen y vemos cuál es la estructura del pensamiento si es lógico y lógico o es una falacia vamos a ver en lógica lo que hablamos de la falacia de la verdad a medias ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la falacia de la verdad a medias? bien es una falacia en que se presenta algo creíble y se toma eso como buena razón para creer que el resto de la presentación es verdadera una persona engañada por una verdad a medias podría considerar la proposición o declaración como una verdad absoluta y actuar en consecuencia pero te he dicho una verdad a medias no es una verdad a medias no es una verdad absoluta las verdades a medias son frases engañosas son falsas que incluyen algún elemento de verdad las frases pueden ser parcialmente verdad la frase puede ser incluso verdad pero no toda la verdad lo que produce un engaño provocado por omisión puede incluir algunos elementos engañosos como signos de puntuación especialmente si se intenta engañar evadir la culpa o malinterpretar la verdad el propósito de las medias verdades o verdades a medias es hacer parecer algo que solo es una creencia como un conocimiento verdad absoluta de acuerdo con la teoría de la justificación para saber si una determinada proposición es verdadera uno debe no solo creer en la verdadera e importante proposición sino también debe tener una buena razón o argumentos para hacerlo y cuando hablo de la teoría de la justificación no me refiero a la doctrina teológica de la justificación por gracia sino a justificar nuestras creencias basándonos en términos empíricos en términos verdaderos la verdad a medias o medias verdades puede ser tipificada con este ejemplo el sol se pone por el oeste todos hemos oído esto ¿verdad que sí? es una verdad a medias a veces la afirmación es verdadera para la mayor parte de la tierra pero esto induce a creer que esto siempre es así y no lo es la proposición no ambigua la que sería correcta para el planeta sería en el mundo el sol siempre se pone por el oeste y se notaría que es falsa esa proposición no ambigua porque aunque en la mayor parte del mundo esto es así en el polo norte el sol se pone por el sur y en el polo sur el sol se pone por el norte una vez al año por la inclinación de la tierra del plano del ecuador ¿entendés lo que estoy diciendo? es difícil ¿verdad? lo sé pero este pensamiento de media verdades o verdades a medias es lo que ellos construyen su teología ¿debe un creyente aborrecer la ley? no un creyente debe amar la ley ¿debe un creyente estudiar la ley? sí ¿debe un creyente obedecer la ley? sí ¿debe un creyente por lo tanto seguir seguir la Torah la ley? sí ¿ves lo que estoy haciendo? con esas preguntas afirmativas estoy envolviéndote en afirmaciones que van a terminar llevándote al huerto aquí lo decimos así en España hacerte caer en la trampa porque aunque es cierto que el creyente debe amar la Torah debe obedecer la Torah debe estudiar la Torah no todo lo de la Torah debe ser guardado por el creyente hoy en día pero al no acotar al decirte solo media verdad están llevándote a una conclusión falácica la falacia de evidencia incompleta es mi segunda falacia que observo en los vídeos que he visto y fijaros que no estoy entrando en teología todavía sino en el pensamiento lógico y en el uso de las palabras la falacia de prueba incompleta supresión de pruebas también conocido en inglés como cherry picking literalmente recogido a de cerezas ¿qué quiere decir esto? bueno seleccionan lo mejor de algo o lo peor de algo a interés a medida según les convenga es la acción de citar casos individuales o datos o datos que parecen confirmar la verdad de una cierta posición o proposición a la vez a la vez se ignora se ignora una cantidad de evidencias de casos relacionados o información que puede contradecir la proposición establecida es un tipo de falacia de atención selectiva el ejemplo más común es el sesgo de confirmación y luego hablaré del sesgo de confirmación pero esta falacia lógica de prueba incompleta es simplemente lo que hacen cuando callan otros versículos que demuestran enfáticamente como en el libro de hebreos que hay cosas de la ley que ya han sido dejadas atrás dejadas atrás ¿por qué? porque tenemos un salvador llamado Jesucristo que cumplió la ley por nosotros el tabernáculo la forma de culto el sacerdocio levítico ¿debo continuar con todo el libro de hebreos? todo eso me indica que hay un antes y un después de la ley con el propósito que la ley tenía para ser mi hay o para llevar a Cristo tenía un propósito un objetivo que ya cumplió en Cristo y si tú callas esto estás cayendo en una falacia de prueba incompleta y esto es lo que hacen callan no dicen toda la verdad de las escrituras en cuanto al uso de la ley para el creyente del siglo 21 ¿estás conmigo? esta falacia se puede observar en numerosas falacias lógicas por ejemplo la falacia de prueba anecdótica tiende a no considerar grandes cantidades de datos en favor de aquella evidencia que se conoce personalmente el uso de selectivo de la evidencia rechaza el material desfavorable al argumento propio mientras que la falsa dicotomía elige solo dos opciones cuando en realidad la cantidad de alternativas disponibles es mayor también está relacionada con la falacia de la generalización apresurada o precipitada que consiste en sacar conclusiones a partir de unos pocos casos sin criterio de inferencia estadística o de otro tipo wow las falacias lógicas de la prueba anecdótica de la falsa dicotomía son usadas por mis queridos hermanos para defender su posición pero es una falacia lógica aquellos que no consiguen entender esto no ven el error que caen en su presentación y en su aseveración porque no entienden el uso de la lógica de estas falacias os voy a dar un ejemplo cuando la posición regresionista sería olvidar las enseñanzas de hebreos respecto a la finalización del culto o al sacerdocio antiguo al uso de la ley como antes he mencionado las numerosas expresiones en gálatas que presentan la ley como algo pasado ese hasta que que menciona gálatas que menciona que tuvo un propósito la ley hasta que y que ahora ya ha sido cumplido en cristo todo este silencio argumental argumentativo es parte de la falacia que distrae al oyente y que de alguna manera genera conflicto confusión porque evade la realidad conceptual reconocida por años en las iglesias vamos a la generalización apresurada en lógica la generalización apresurada o muestra sesgada según quien o inducción inendebida es una falacia que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente esto es difícil pero os voy a dar un ejemplo tremendo una generalización apresurada puede dar lugar a una mala inducción y por tanto a una conclusión errónea los judaizantes fueron los que apedrearon a Esteban cuando estaba ahí y fueron los mismos que se reunieron con Pedro en Gálatas y fueron los mismos que Pablo tuvo que decirle a Pedro que era un hipócrita ¿cómo puedes probar esto? acabas de hacer una generalización apresurada una muestra sesgada y una inducción indebida presentando una falacia algo que no es verdad una mentira para apoyar tu posición teológica no has sido sincero con la verdad y eso es grave pero este ejemplo que os presento se repite vez tras vez tras vez en los vídeos que he escuchado se presentan pensamientos posiciones conclusiones teológicas que son totalmente erróneas porque están basadas en una falsa interpretación falsa definición de las palabras y aportación de datos confusos no acotados que hace que el oyente quede distraído de la verdad eso también vamos a hablar se habla de hombres de paja crear pensamientos atacando atacando a aquellos que creen diferente a ti a la vez diciendo que si realmente quieres agradar al señor no creas lo que todo hombre dice sé como los hermanos de Berea y que incluso estás dispuesto a cambiar si se te demuestra que estás en el error pero mi querido hermano he empezado demostrándote que tu pensamiento lógico y lingüístico es erróneo la pregunta que tengo sinceramente es si se demostrara que estás en error estarías dispuesto a cambiar me temo que no sería demasiado duro afirmar lo que estoy diciendo reconocer que estás equivocado y tener que tirar atrás sería demasiado duro ahora no todo lo que decís o lo que dicen este grupo es erróneo hay grandes verdades el señor jesús habló de que nos guardásemos de la doctrina de los fariseos él no utilizó la palabra doctrina utilizó la palabra levadura Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa ¿no ves ahí la conexión de errores? Pablo se estaba refiriendo en ese versículo mencionado en Gálatas a la doctrina de los fariseos justamente aquellos hombres aquella secta de los fariseos que en Hechos capítulo 15 estaba forzando a los creyentes a que se circuncidaran y guardaran la ley curioso hablaremos más de ello vamos a la última falacia lógica el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer buscar interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente el efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas también tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente se ha invocado la búsqueda sesgada la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes cuando un desacuerdo se hace más extremo o polarizado a pesar de que las diferentes partes están expuestas a las mismas pruebas las dos personas ven las mismas pruebas la misma evidencia las mismas palabras pero se polarizan en dos diferentes posiciones ¿por qué? porque unas interpretan las palabras en un uso los otros interpretan las mismas palabras en otro uso la perseverancia de las creencias cuando las creencias de las personas persisten pese a que se haya demostrado su falsedad el efecto de primacía irracional cuando se tiene mayor confianza a las primeras experiencias tenidas con algún hecho que a las más recientes y la correlación ilusoria cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos o situaciones que realmente no tienen asociación ¿amamos la ley? sí por lo tanto tenemos que obedecerla sí por lo tanto tenemos que guardar el kosher por decir algo no necesariamente son dos verdades opuestas que a lo mejor no tienen relación y cuando digo opuestas no quiero decir contradictorias sino que por sí mismas forman una verdad una serie de experimentos en los años 60 lo probaron así y no voy a entrar por ello pero el sesgo de confirmación contribuye al exceso de confianza en las creencias personales y puede mantener o reforzar estas creencias ante evidencias contrarias o es decir esto es muy importante para que entiendas lo que antes estaba diciendo que a pesar que probemos y demostremos el error teológico es posible que mis queridos hermanos continúen creyendo lo mismo aferrados a su posición debido a ese sesgo y eso es muy peligroso esto mencionado es muy importante ya que a pesar de la aportación de pruebas para mostrar los fallos del pensamiento regresionista y la errónea interpretación de los textos bíblicos que realizan ellos van a seguir aferrando sus creencias sesgadas ya que de lo contrario sería reconocer su equivocación y aplicar medidas correctoras públicas esto sería demasiado humillante para ellos por eso creo que aún en nuestra refutación académica y teológica de los errores que presentan van a seguir manteniendo y defendiendo su postura teológica ellos ellos hablan de tener el corazón de los de Berea de ser humildes para aprender de no seguir a los hombres y lo que enseñan de escudriñar las escrituras de amar la ley etcétera etcétera mandándonos aquellos que no creemos como él de no amar la ley cuánto amo yo tu ley todo el día está en ella mi meditación aprendí ese versículo como niño y lo sigo creyendo una cosa es amar la ley la otra es amarla más que a Cristo porque el propósito de la ley es Cristo y él cumplió la ley por mí por eso cuando amo la ley amo a Cristo y Cristo me dijo en su palabra que él era señor del sábado Cristo me dijo que si estaba cansado viniera a él para descansar Cristo a través de Pablo me dijo que todo lo que hay en el mercado coma dando gracias no preguntando Cristo me dijo que hay algunos que hacen diferencia de día y lo hacen para el Señor y hay otros días y hay otros que no lo hacen y lo hacen para el Señor Romanos 14 que no creamos iguales no quiere decir que nosotros estemos equivocados y que una nueva interpretación de Gálatas sea la respuesta tampoco es la respuesta echar por tierra todo lo que mis queridos hermanos presentan porque presentan verdades y esas verdades tienen que ser acotadas y definidas con la palabra de Dios no en una nueva definición de palabras no en un nuevo concepto de ideas y no en un conjunto de falacias lógicas en nuestro siguiente vídeo hablaremos más de estas cosas sé que ha sido un vídeo largo sé que ha sido un vídeo tenso yo mismo estoy cansado son apenas casi las 12 de la noche pero era necesario grabar este vídeo estoy orando hermano estoy orando por ti y muchos de los que han empezado a seguir esta postura teológica aún en la equivocación en el error en la confusión que aportan son hermanos que aman al Señor y no quiero olvidarme de ello no son herejes son mis hermanos y creo que su extremado amor si puede haber algo así a la antigua ley y al antiguo pacto no les hace ver el amor que nosotros tenemos hacia el que ha provisto un nuevo pacto hacia el Señor Jesucristo tipificado en la ley predicado en los profetas profetizado en los profetas creído en el mundo es mi oración que estos vídeos te ayuden hermano porque el problema el primer problema que he visto es la definición de ideas conceptos y falacias lógicas vamos a orar Señor ayuda este vídeo tómalo en tus manos para el bien de los hermanos que escuchen seguro no me dará más puntos en el cielo ni mucho menos Señor ser más santo por ello pero Padre es necesario instruir enseñar abrir las escrituras para que tu santo espíritu nos lleve a toda verdad tú has dado a todos tus hijos la misma luz somos nosotros quienes cegamos el entendimiento danos luz danos entendimiento danos humildad danos certeza para cumplir tu verdadera ley amar a Dios sobre todas las cosas al prójimo como a ti mismo y Cristo es quien cumplió la ley por nosotros es en su nombre que oramos amén gracias hermanos y como decimos en la tierra prometida Shalom el Señor te bendiga y como decimos